Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos? Vamos a ver un poquito las preguntas un momento. He roto mitos. Bueno, está bien eso. Bueno, vale. Hoy está David conmigo, o sea que después de la clase David va a ser de moderador y podéis preguntar todo lo que queráis. Y bueno, vamos a hablar, vamos a empezar. Lo primero, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien, que vuestras familias estén bien. Vamos a dar una clase hoy bastante interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Un momento. Ah, ya tenemos luz suficiente. Y bueno, la clase hoy se llama ¿Cómo aprender a hacer un buen swing o cómo construir un swing a través del golpe corto? Y bueno, creo que todos los cambios técnicos se pueden trabajar a través del golpe corto. Y es mucho más sencillo enseñar a la gente a través del golpe corto. El motivo está en varias cosas. Lo primero, cuando tú haces el golpe corto tienes que dominar los diferentes tamaños de swing. Cuando haces un golpe largo al final aprendes un swing entero y realmente tú no controlas las diferentes posiciones en diferentes tamaños. Es verdad que el jugador bueno sí controla esas diferencias de tamaño, pero el jugador medio o el jugador principiante no tiene ese control. De hecho, en cuanto le cambias el tamaño no es capaz de golpear a la bola en el momento exacto. Se tira mucho tiempo hasta conseguir que el impacto sea perfecto. Entonces, a través del golpe corto, como trabajas diferentes tamaños, haces que el control del movimiento sea mucho mayor. Después también, a través del golpe corto, lo primero que vemos en un golpe corto es que no buscamos fuerza. Al no buscar fuerza es más sencillo entender también los movimientos del cuerpo. Cuando estamos esperando un golpe largo de drive, un golpe de hierro largo, siempre queremos al final pegar, imprimir, generar potencia y al final crear descontrol en el movimiento del cuerpo. En cambio, cuando buscamos un golpe corto, realmente, al no buscar potencia, pues somos más conscientes del control que queremos hacer. Después también importante, con el golpe corto trabajamos también el feeling. El feeling es una pieza fundamental para ser un buen jugador. Podemos tener un swing muy bueno, que si después no somos capaces de liberar en el momento correcto, pues tampoco le pegaríamos bien a la bola. De hecho, hay jugadores que tienen un swing no muy bueno, pero después descargan justo en el momento del impacto y son buenos jugadores. Después, también otra cosa importante, el ritmo. Cuando tú estás pegando un golpe corto, el ritmo es mucho más pausado. Al ser mucho más pausado, también eres mucho más consciente de cómo se mueven todas las partes del cuerpo. O sea, en definitiva, se puede trabajar todo lo que queramos a través del golpe corto. Lo que tenemos que saber, ya os hice un programa hablando de los seis diferentes tipos de pitch. Os he hecho un programa de los diferentes tipos de golpes de bánker. Os prepararé un programa de las cinco diferentes formas de sacar un golpe de bánker medio, igual que de las tres formas diferentes de pegar un golpe de bánker largo. O sea, al final, desde el golpe corto, sabiendo todas las posibles variables, podemos hacer correcciones técnicas de swing. Con la diferencia de lo anterior, que trabajaríamos el feeling, el ritmo, el tiempo de movimiento, muchísimas cosas, ¿vale? La primera cosa que quiero que entendáis es que cuando trabajáis el golpe corto, tenéis que trabajar tres partes del movimiento. Las partes del movimiento son sencillas. Hablamos siempre de que el cuerpo tiene rotaciones, porque la bola está enfrente nuestra. El cuerpo tiene traslaciones, porque tenemos dos ejes de giro, y tenemos extensiones, porque pegamos con fuerza vértica. O sea, es decir, el cuerpo rota, extiende, perdón, traslada, y extiende. Es decir, el cuerpo hace así rotaciones, traslaciones y extensiones. ¿De acuerdo? Entonces, como se tienen que trabajar esas tres partes, hay determinados tipos de golpes de juego corto que te obligan a hacer esos movimientos. Lo primero que tenemos que saber es qué fallo tenemos en el golpe largo. Y en función del fallo que tenemos en el golpe largo, iremos al tipo de approach, bien sea golpe de pitch, bien sea golpe de banker, que hace que de forma natural se corrija el gesto técnico. ¿Vale? Este va a ser un poquito el enfoque de la clase de hoy. Importante. Imaginaros, vamos a ir paso por paso, ¿vale? Entonces, imaginaros que queremos trabajar una posición de impacto, lo que llamáis todos una posición comprimida, que la muñeca esté más por delante, que el impacto sea bola a suelo, que muchos de vosotros lo estoy buscando en el golpe largo. Pero lo ideal sería empezar a trabajarlo desde el golpe corto, porque en el golpe corto es muy fácil pegar hacia abajo, muy fácil tener la mano por delante y muy fácil sentir esta posición de impacto. Tenemos que tener claro que si queremos trabajar esa posición de impacto, el vuelo de bola que tenemos que idear es un golpe bajo. Porque cuando buscamos un golpe bajo, las manos tienen que estar más por delante, el reflejo de impacto es más de esta forma, porque queremos mantener la cara del palo más fuerte en el momento del impacto. Entonces, todos aquellos, por ejemplo, que tengáis un problema de soltar demasiado pronto las manos, de acucharar en el golpe largo, trabajando un golpe bajo o un golpe picado, automáticamente mejoraríais la posición de la muñeca. De hecho, mi consejo siempre sería, lo primero que tendría que aprender un jugador cuando empieza a jugar al golf, aparte de los ejercicios de movilidad que os he enseñado en vídeos, lo primero que tendría que aprender sería a un approach picado, un approach hacia abajo. El único mensaje sería, nada más, primera parte del entrenamiento, trabajar con un grip de mano izquierda más cerrada, porque es más sencillo que la varilla esté por delante. Cuando yo llevo la varilla por delante, el grip se cierra, cuando llevo la varilla por detrás, el grip se abre. Entonces, como el fallo natural de casi todo el mundo es poner la mano izquierda abierta y poner la mano izquierda en la palma, pues trabajando, empezando con un golpe bajo y un golpe picado de approach, automáticamente la mano se pondría en esa posición. Entonces, ya hemos ahorrado un posible problema de futuro. La segunda cosa que yo haría sería trabajar el quiebro que hace la muñeca. Entonces, lo único que trabajaría es cómo hace la muñeca este movimiento. ¿Qué conseguimos de esa forma? Pues empezamos a entender cómo la muñeca articula correctamente. Empezamos a entender que la cara del palo está apuntando hacia el suelo, porque ahora mismo no estoy utilizando mi cuerpo. Entonces, el reflejo que tiene la cabeza del palo es hacer este movimiento. Estamos empezando a entender que el quiebro de manos es prácticamente vertical, no tiene casi rotación, no tiene este movimiento tan grande hacia atrás. Entonces, estamos aprendiendo a hacer este gesto. De esa forma, nos vamos a dar cuenta de que solo con la mano izquierda y haciendo este movimiento, conseguimos el impacto deseado que todos estéis buscando, bola a suelo. Una vez que habéis conseguido ese movimiento, el siguiente ejercicio que yo haría diría, tengo que conseguir, Kiko, que vaya a la bola más alta. Bueno, opción uno, empezar otra vez a cucharear o decir cómo puedo conseguir altura teniendo una posición de muñeca por delante de la bola y pegando con el palo fuerte. ¿Vale? Pues la forma de conseguir altura sería con la extensión del cuerpo. Entonces, automáticamente, si yo hago este reflejo, conseguiremos la altura con la extensión del cuerpo. El reflejo de extender de cuerpo hace que, automáticamente, la bola coja más altura. Ya hemos empezado a trabajar la secuencia del suelo. Ya hemos empezado a entender que el cuerpo es el que se encarga de que haya una fuerza vertical hacia arriba y se encarga de que extendamos. Al extender el cuerpo, automáticamente, el palo ya no pega tanto contra el suelo y la bola coja altura. Segundo, cosa fundamental. Un quiebro en una posición de impacto, en una posición poderosa, comprimida, como llamáis, y un gesto de extensión. Con este ejercicio trabajaríamos, a través del golpe corto, posición de impacto y extensión. ¿Vale? Imaginaos que ahora queremos trabajar traslación de peso. Y decimos, oye, tenemos que trabajar un pequeño ejercicio de traslación de peso que en el golpe largo me cuesta. Pues, bueno, lo que tenemos que hacer para trabajar traslación de peso va a ser jugar con la posición de la bola. Vamos a buscar tener la bola en la parte izquierda, pero vamos a intentar que la bola salga recta. Es decir, la tenemos en la parte izquierda, que lo lógico es que vaya directa a la izquierda, pero como la tenemos a la izquierda y queremos sacarla recta, automáticamente nuestro cuerpo tendrá que hacer una traslación mayor del cuerpo para que el impacto sea correcto. ¿Vale? Entonces, buscaríamos tener la bola al pie izquierdo, que daría una bola alta, pero la buscaríamos baja. Entonces, automáticamente tendríamos que trabajar la traslación, que es un fallo también que ocurre muchas veces en el golpe largo. Un jugador no sabe trasladar el peso. Entonces, buscando una bola baja con la bola al pie izquierdo, trabajaríamos la traslación del peso para que el cuerpo esté más enfrente de la bola. Ahora, imaginaros que decimos, bueno, queremos trabajar, Kiko, la imagen del cuerpo redonda. Es decir, quiero trabajar los giros. Entonces, para trabajar los giros del cuerpo, pues buscaríamos aprochar por los golpes neutros, en los cuales no nos preocupamos nada más de que el cuerpo gire en redondo y desgire en redondo. Ahí no es tan importante ni la extensión ni es tan importante la traslación. Se trabaja con los pies un poquito más juntos, acordaros siempre de que la anchura de los pies nos da los desplazamientos laterales. Pies más juntos, movimientos más rotativos, pies más separados, movimientos más laterales. Entonces, para trabajar rotaciones, los pies un poquito más juntos para trabajar las rotaciones del cuerpo. Podríamos hacerlo con el paro neutro, que pegaríamos una bola recta, o imaginaros que decimos, queremos quitar una bola cerrada. Pues lo haríamos pegando un golpe de fe, haríamos la rotación, pero con el palo ligeramente abierto y movimiento de cuerpo hacia la izquierda. O imaginaros que queréis corregir una bola abierta, pues haríamos ese movimiento trabajando un golpe de dedo. Al final tenéis que buscar siempre un tipo de vuelo contrario a vuestro fallo y después un tipo de ejercicio que os haga que tu cuerpo se mueva como tiene que moverse. Después, súper importante, el trabajo del bánker os va a ayudar muchísimo. Todos aquellos que tengáis, por ejemplo, problemas de cambios de peso, que el cuerpo se queda detrás, tendencia a no desgirar, pues todo lo que trabajéis en la proche de bánker es buenísimo. Pero cuando hablamos de bánker, hablamos de bánker de un golpe de 40 o 50 metros y que os obliguéis a pegar a la bola primero. O sea, ¿qué va a pasar? Que en esos movimientos el que no se mueva bien siempre va a pegar detrás. Yo tuve un jugador durante un año practicando todo el día en bánker. Tenía unos giros de cuerpo muy basculados y tuve que trabajar un movimiento más redondo. Entonces, todo el año estuvo pegando todos los golpes desde el bánker. Y si le preguntáis los resultados que consiguió, llegó a ser campeón de España, llegó a ganar el campeonato de España PGA y sacó la carta del circuito asiático. Ya está jugando siete años del circuito asiático, que es Javier Colomo. Si le preguntáis a Javier Colomo cómo fue el primer año conmigo, pues todos los golpes que entrenábamos eran en bánker. Todos en bánker y además golpes, no de hierro 5 que está chupado, no, golpes con el sand de esos 50 a 60 metros que tienes que tocarla perfecta porque si te hagas un filazo te vas al pedrete. Entonces tienes que trabajar totalmente el ritmo pausado porque no le dejaba hacer un swing corto, le obligaba a hacer un swing grande. Tenía que trabajar el swing muy lento, el swing muy rotado y al final todo lo que trabajó así hizo que su chuleta fuese muy superficial y se quitó todos los fallos que tenía de giros invertidos. ¿Vale? Pregúntate aquí de momento, David. No. ¿Ninguna pregunta? No. ¿Ninguna? ¿A todo el mundo? ¿Se ha quedado clarísimo a todos? Sí, se lo dicen buenas tardes. Nada más. Vale. Después, en el tema de la presión de grip, que es muy importante. Cuando trabajamos el golpe corto, si queremos ser buenos jugadores, el grip tiene que estar suave. Normalmente, cuando pegamos un golpe largo y si tenemos un grip un poquito más firme, no se nota porque al final descargamos con una energía siempre igual. Cuando estamos trabajando el golpe corto, esa energía tiene que ser más pausada, tiene que ser menos brusca. Entonces, una de las claves del golpe corto es coger el palo muy, muy suave porque lo que te hace también es trabajar la aceleración de las manos y el control de la distancia. Además, desde este ejercicio también conseguimos el release de manos, que es súper importante en el golpe de approach. Para todos, el golpe corto no es un movimiento bloqueado, o sea, no se lo hace en bloque. Hay un movimiento de manos que trabajan ligeramente verticales y un movimiento del cuerpo que se mueve redondo. Y tenéis que entenderlo. O sea, no se hace el golpe corto como una pieza bloqueada. Todos aquellos que hagan golpe corto con una pieza bloqueada, al final tendrán problema en el control de la distancia porque al final no van a ser capaces de controlar un poco lo que es la velocidad y la velocidad tiene relación directa con la distancia, ¿vale? Entonces, también es súper importante. Por lo tanto, las manos tienen que estar libres para dejar que las manos golpen de forma natural. De hecho, si cogemos el palo blandito y nos movemos correctamente, el palo reacciona solo como consecuencia del movimiento del cuerpo. ¿Vale? Otra cosa importante que tenéis que trabajar en el golpe corto, sobre todo además si vais a banquear. Los quiebros de muñecas son la pieza fundamental para ser unos maestros del golpe corto. El cómo quebráis vuestras muñecas. El motivo es que hay muchos golpes cortos en los cuales prácticamente el cuerpo no se puede mover porque al final la situación en la que estamos prácticamente no se puede mover porque no podemos. Imaginaros que tenemos la bola muy mal colocada, en un bánker, con un pie fuera, una posición rara. Al final, estamos trabajando siempre el ángulo que forman nuestras manos y el impacto que hacemos con las manos. Cuando uno empieza a trabajar esos quiebros de muñecas, empieza a ser consciente de cómo tiene que tener el palo en función del golpe izquierdo. Se da cuenta que cuando quiere pegar un golpe alto, los quiebros son más en un plano vertical y un poquito más abiertos. Cuando quiere pegar un golpe más bajo, nota que su quiebro es un poquito más plano. Y entonces es el momento que empieza a desarrollar lo que es el control de la cabeza del palo. Al final, esto te hace ser buen jugador, el sentir que puedes hacer lo que tú quieras con vuestras manos. Cuando os puse el vídeo de, hace un par de programas, el vídeo de Patrick Wright en el máster, cuando lo ganó en el 2018 creo que fue, se ve claramente como el hoyo 18 cuando va a pegar, que tiene peligro a la izquierda del bánker, se le ve cuando pega la bola y con sus manos hace un molinete totalmente abierto. Al final, esa habilidad de manos te permite que en momentos de presión seas capaz de pegar buenos golpes. O imaginaos que la bola tenéis en el RAF, infumable y que tenéis que tener la capacidad de buenos quiebros. Quiero deciros que al final el cuerpo te da consistencia, pero las manos te dan la calidad de los impactos, el sentir donde descargas. ¿Vale? ¿Preguntas, David? Sí. Vale. Pero de antes. De antes, venga. Vamos a ver. Todavía sois 100, qué maravilla, porque ya todo el mundo está trabajando. ¿Cómo practicas crossbunker lejos de green? Vale. Cuando yo tengo un golpe de bánker largo, tengo claro tres tipos de vuelo. Es la primera decisión que yo hago. Y los tres tipos de vuelo lo decido en función de cómo está la bola. O sea, la bola puede estar en bánker perfecta colocada. O sea, perfecta, perfecta. ¿Vale? Puede estar un pelín hundida y puede estar muy hundida. Entonces, en función de cómo de profunda ha quedado la bola, decido un golpe u otro. Para mí hay tres técnicas del bánker largo. Cuando hablamos de bánker largo, es un golpe de hierro 8, un golpe de hierro 7. La primera técnica es buscar un golpe directo, un golpe de bola a suelo. Normalmente, ¿cómo lo hago? Con palos abiertos. Por ejemplo, con golpes de wedge, de 9, que lo que busco es pegar directo un poquito contra la bola. ¿Eso qué hace? Que cuando tú pegues directo, garantices que pegues un buen impacto. ¿Por qué digo que lo hago con los palos abiertos? Porque cuando pongo, cuando pego este golpe, lo primero que hago es ponerme la bola ligeramente atrás. Al ponerme la bola ligeramente atrás, el palo pierde grados. Por lo tanto, lo hago solo con golpes cortos. O sea, hasta el hierro 8, más o menos. ¿Qué pasa? Que la bola, el hierro 8 lo convierto un poco casi en un 7. Le pego directo contra la bola y lo único que me preocupa es de desquilar. Es decir, busco un swing directo de quiebro y desquilar. La bola sale a media altura, sale bien tocada, pega un bote, primer bote fuerte y después frena. ¿Vale? Esa es la primera opción. La segunda opción que tengo es si tengo la bola perfectamente colocada y quiero hacer un golpe totalmente limpio. Bueno, pues si quiero hacer un golpe totalmente limpio, la imagen que tengo es una imagen plana. Me coloco con la sensación de un golpe de béisbol y lo que hago es hacer un swing muy redondo. Busco un swing muy plano que sé que seguro la voy a pegar limpia. Cuando busco ese golpe, lo que me hace la bola de forma natural es un golpe de droga. Entonces, cuando busco esos golpes limpios, lo natural es un golpe de droga. En el primer golpe, la bola natural es una bola recta, pancheada, incluso con ligero fake. En el segundo es una bola un poquito más de droga. Después, la tercera bola que pego, que es la otra tercera opción, cuando la bola no la tengo totalmente perfecta colocada, o la tengo bien, no puedo decidir, pero si no está bien colocada es una opción muy buena, y la tengo con los golpes largos. Es decir, pego un hierro 5, ya no puedo pegar imagen de panche, no puedo pegar bola a suelo, no puedo pegar demasiado así porque la bola me pone muy baja, entonces directamente lo que tengo es un golpe de hate. ¿Cómo lo hago? Me pongo con la bola al pie izquierdo, pongo el palo ligeramente abierto y le pego con imagen de golpe. Y automáticamente, pues el hierro 5, el hierro 4, a la distancia, pues un palo menos. Pero eso me garantiza que haya buen impacto. O sea, en definitiva, tengo tres opciones. Pegar un golpe contra la bola, con un palo abierto y que la bola vaya a media altura. Tengo la opción de pegar un golpe cortado, con la bola al pie izquierdo, con el palo abierto y una bola al de abierta. Y tengo una imagen también plana que me hace pegar la limpia, ¿vale? Me hace pegar la limpia y que me hace una imagen de dos. Son las tres opciones de un golpe de madera. Por ejemplo, si tenemos un golpe de madera, ya solo tendríamos dos. La de fade y la de drop. No tendríamos la opción de golpe de panche porque una madera, a no ser que lleves una madera 7, pues además tenéis que tener cuidado porque la mayoría de maderas ahora son de perfil bajo. Como le pegáis un poquito para abajo, le pegáis un poco. En cambio, en un hierro no, porque en un hierro le pegáis con esta zona. Pero una madera, las nuevas son de perfil bajo, sobre todo en las maderas de calle. En realidad, cuando pegas una madera tienes dos decisiones, nada más. ¿Vale? Y esto es súper importante. Hablando de ese tema, ha habido mucha gente que me ha dicho que le enseña a pegar la madera 3 de calle. La primera cosa que quiero deciros, las maderas de calle, maderas largas, el golpe natural, ¿vale? Si es de drop, se pega drop. Pero si el golpe natural no es de drop, es decir, a uno le cuesta cerrar la bola, que tenga mucho cuidado con jugar maderas cerradas en calle buscando drop. Porque lo normal es que la bola le capote y encima no haga distancia. ¿Vale? Entonces, siempre que busquéis una bola de drop, ¿vale? Imaginaos una madera 3, que la que peguéis, peguéis, alta y al drop. Fundamental, fundamental trabajar mucho el reflejo de extender. Muchísimo. El motivo es que cuando la cara llega un poco cerrada, si el cuerpo se para, la bola capota. En cambio, si el cuerpo extiende, ayuda a que el ángulo de ataque sea mejor y automáticamente la parábola de bola es mejor. Entonces, siempre que busquéis un golpe de drop, acordaros que al poner el palo cerrado, la bola tiende a capotar, sale por la izquierda cerrada. Pero si hacemos el reflejo de extender, estamos ayudando a compensar esa posición. ¿Vale? Y eso tenéis que tenerlo clarísimo siempre. ¿Quiero pegar un drop? Si no quiero que salga... ¿Con un hierro 9 de cuál? Con un hierro 9 que salga más baja no se nota. Pero con una madera 3, es que no la boleáis. Capotaría demasiado. David, ¿más preguntas? A ver. ¿Mejor todo esto con o sin guante? A ver, el guante... Yo el guante es porque nos rebalamos el palo. Yo juego con guante siempre. Ahora, por ejemplo, esta mañana he hecho unos vídeos y he grabado sin guante. Pero porque quería hacer explicaciones de las manos y creía que se me iban a ver mejor sin guante. Pero el guante para mí es prioritario. Sobre todo ahora con el calor, si no se me repara el palo. Pensad una cosa. Todos aquellos que jueguéis sin guante, como sintáis que el palo se te va a resbalar, ¿qué vais a hacer? Coger el palo más fuerte. Y si cogéis el palo más fuerte, ¿qué vais a quitar? Fluidez de movimiento. Entonces el guante te ayuda a no tener mucha presión y que el palo se sujete. Es así realmente. El guante es para que se sujete el palo. Nada más. Más cosas. ¿En el golpe picado, ¿se puede practicar con el pequeño tío? No, no haría... Bueno, si quieres trabajar la secuencia del desquire, sí. O sea, si imagínate, si quieres trabajar la secuencia del desquire, sí. Porque si pones el pequeño tío, te obligas a extender. Si quieres trabajar solo la posición de la muñeca, no. Porque la posición de la muñeca, lo que buscamos es pegar hacia abajo. ¿Vale? El tío esto depende de lo que quieras trabajar. Trabajar con chupete es bueno. Para trabajar rotaciones y para trabajar extensiones. ¿Vale? Por eso, si lo más importante en golf son las rotaciones y las extensiones del cuerpo, ¿por qué la gente practica sin ti? ¿Por qué la gente practica en una esterilla que está totalmente pelada, que está más pelada que un green? Es absurdo. Cuando realmente no hay ningún campo, excepto cuando vamos a campos impolutos que están cegados al ras totalmente, que te exijan ese impacto. Y además, las esterillas son lesivas, crean lesiones en codo y muñeca. Si le quieres pegar una bola a suelo en una esterilla, al final estás produciendo una posible lesión. En cambio, cuando tienes ti, no hay resistencia al impacto, no sufre ni el codo ni la mano. Jugar siempre que podáis con un pequeño ti. El otro día estuve en una conferencia, que seguramente hay alguno que me está siguiendo hoy, una conferencia en Argentina, hablando de cómo hacer que la gente juegue más al golf. Y una de las cosas que dije, te dije dos cosas importantes. La primera, era hacer el golf más fácil. Yo le pondría a ti los dos primeros años a un principiante. ¿Por qué motivo? Aprendería a girar más fácil, dejaría que el palo golpease fácil, se quitaría todos los reflejos de ir contra la bola, se quitaría los reflejos de quedar separado, o sea, mejoraría su técnica y sería más fácil. Y además en el campo, que va el racista injugable, se la ponen un ti y más o menos juega. Que va el bánker, más o menos juega. Es mucho más divertido. Esa es la primera cosa. Y les dije a todos que la segunda cosa para que todo el mundo jugase al golf era hacer un golf más asequible. Y me dijeron, ¿y cómo conseguirlo? Digo, muy sencillo. Haciendo campos rústicos. Haciendo campos que el mantenimiento sea muy barato. Haciendo campos que al final los grines estén más o menos y los demás se da igual. ¿Qué conseguimos con esto? Abaratar el mantenimiento de los campos y lógicamente después los grines son mucho más baratos. Yo te los digo, yo juego hícor y juego en campos rústicos y me lo paso de cine. Yo juego al final al golf porque me gusta el golf y porque me gusta el ambiente con la gente que juego. Amo el golf y disfruto jugándolo. Me da igual jugar en un campo de arena. Me da exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los factores más importantes para mí es hacer el golf asequible para todo el mundo. Entonces, una de las cosas más asequibles para todo el mundo es hacer campos en cualquier sitio. En cualquier sitio. Y les ponía el ejemplo de que yo cuando me casé vivía en Boadilla del Monte en un pueblecito y había una finca y en la finca donde está el campo de golf de Santander ahora. Estaba esa finca y otra al lado. y yo me iba los fines de semana cuando los tenía libres que trabajaba la mayoría pero cuando era libre tenía mi perro, un labrador, ya tenía diseñado un campo y me iba con tres palos, un par de bolas y jugaba por el monte. Yo sabía dónde tenía que tirar, tenía mis hoyos, mis agujeros con la mano y me lo casaba de cine. De cine. Entonces, hay que hacerlo cercano a la gente. Entonces, creo que la forma de popularizar el golf es eso, hacer muchos campos rústicos, muchísimos campos rústicos. Esa es mi forma de verlo. Hoy en día los campos de golf te cuestan nueve millones de euros, las casas club son impresionantes y no hay mercado para ello. Hay mercado para unos campos así, pero no para todos. Yo estoy convencido de que el que juega en un campo rústico se aficiará en nuestro deporte, después querrá pagar de vez en cuando un greenfield un campo mejor. Pero qué problema hay porque se dé un paseo jugando en un campo rústico con cuatro palos con una bolsa de tubo y que vaya pegándose un paseo. Es que hay que cambiar un poco el concepto. Yo siempre pienso fuera del tiesto. O sea, pienso, me salgo fuera y digo, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, vamos a ver si los consejos que les he dado les ayudan. ¿Qué opinas de usar el grid de medida estándar en los webs? Si su medida es mid-side. Depende. Yo, por ejemplo, en los puños, a mí en el golpe corto me gusta tener un puño que lo maneje bien. No me gustan los puños gordos. Entonces, si tienes mid-side y quieres sentir el feeling en tus dedos, lleva un puño más fino, te va a ayudar. Otra cosa es que, por ejemplo, tengas un fallo técnico y seas un jugador muy de manos. Pues un jugador muy de manos, pues tiene que tener cuidado porque si fue un puño muy fino, todavía va a ser más de manos. Pero sí te digo que cuando quieres trabajar el feeling, es bueno que tengas un puño fino. Por ejemplo, hay una cosa muy mala también para los sanes. Los sanes que lleváis a veces con puños desgastados es la peor sensación que hay para aprochar. O los puños que tienen cuerda son incomodísimos para aprochar. Yo muchas veces aprocho sin guante porque me gusta más sentir el feeling. En el golpe largo utilizo el guante porque se me resbala por la energía con la que le pego. Pero cuando aprocho que realmente quiero feeling, pues muchas veces no me pongo el guante y de hecho me gusta. David. Explica el Inge and Hold. No sé qué es eso. ¿Cómo es? Inge and Hold. No lo sé. No sé lo que es. Lo mismo que mi hijo no habla muy bien inglés y no lo entiendo. Inge and Hold. No lo sé, cariño. No sé qué es. Es conveniente que lo conteste alguien. Si lo puede leer alguien que le conteste. Algún pro que está ahí que le conteste, por favor. Es conveniente abrir la cara del palo estando en el RAF. Sí. A ver. Tenéis que entender que uno de los factores del RAF es que cuando tú pegas a la bola el palo se engancha con la hierba y se cierra. Entonces yo siempre, por ejemplo, si pego un hierro 9 y pego de RAF pongo el palo pero muy abierto para que le pueda soltar como yo quiera y aunque se me cierre sale recta. Pero además le pongo muy abierto y no pretendo que la bola se abra sino me pongo recto a la bandera. Es una de las cosas más importantes. Y si pego un hierro largo también lo pongo un poquito abierto. En cambio, si por ejemplo tengo un golpe de 60-70 metros y quiero hacerlo con el 60 ya no lo pongo tan abierto. Lo pongo más recto y le pego un poquito más en la posición fuerte. Más de esta forma. Más contra el suelo. Pero porque al final el 60 grados aunque yo le ponga fuerte o el 58 pues al final se queda en 50. Entonces no hay problema. Yo quiero que entendáis que podéis poner el palo fuerte cuando los palos tienen grados y en cambio cuando los palos no tienen grados es decir, con los palos cerrados pues no se puede poner el palo fuerte porque es un perjuicio. Pero sí es conveniente poner el palo abierto cuando se ven en RAF. De hecho la mayoría de las veces que vais al RAF tenéis que pensar en un golpe de banca y ayuda muchísimo. Es una cosa mirar cuando estuve yo lo creo que lo he contado ya cuando estuve en el PGA con Santi nos encontramos o King Hill un campo de Raider un campo espectacular con grines a 12 y pico durísimos y un RAF inhumano. Pues el primer día nos tuvimos que pegar golpes de banca de RAF muchísimos y yo le decía Santi Santi pégale como RAF un golpe de approach un full swing un gordito gordito que me da miedo pero un pégale que no va a salir fuerte. Al final cuando lo trabajó dijo joder si es que yo no lo juego nunca así yo voy acojonado llego al RAF paro el golpe y mierda. en RAF lo que tengo que hacer es dudar en el golpe tienes que pegar un golpe fuerte por lo tanto para pegar un golpe fuerte hay que tener el palo abierto. Se pronuncia Hitch Anjol No lo sé ¿Cómo lo pronuncio yo? Lo presenté que conteste alguien no sé lo que es Sí lo he puesto se pronuncia Hitch No lo sé espérate ¿Cómo se escribe? Déjame ¿Cuál es la pregunta cariño? Hitch Anjol No sé lo que es Luis Luis no lo sé macho sabes tú más que yo con todo lo que ves de golf con todo lo que tú lees y con todos los vídeos que ves estoy seguro de que lo sabes tú como que yo seguro no sé me lo dirás a la escuela por supuesto que me voy a decir Kiko es esto Hola Kiko ¿Es recomendable debilitar el grip en el juego corto? Dependiendo del golpe por ejemplo hay un golpe que si queréis que la bola frene muchísimo 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 que el truco está en debilitar mucho la mano izquierda mira es de los poquitos golpes que yo le he enseñado a John Run este que es con el grip de mano izquierda muy débil muy débil en esta posición y entonces ¿qué pasa? que puedes soltar todo lo que quieras que el paro no cierra al soltar mucho das mucha fricción y esa aceleración que generas genera mucho spin entonces la bola se queda seca y como el grip está muy débil no tiene opción de cerrar mi consejo si el terreno está blando si me dejamos un terreno blandoto paposo no pongáis nunca el grip fuerte porque el grip fuerte tiende a generar un ángulo un poquito más directo entonces si ponéis el grip débil automáticamente el palo patina mejor ¿vale? entonces siempre que queráis que el palo patine mejor ligeramente el grip débil porque vais a ver que aunque soltéis el palo no tendrá capacidad de cerrar ¿vale? aquí ahora de hecho cuando pegamos fade el grip está más cuando la mayoría de los golpes de approach son un poquito fade entonces el palo está ligeramente abierto con relación al grip por lo tanto el grip está ligeramente débil de hecho el grip fuerte es uno de los cánceres del golpe corto y os vais a encontrar a muchos cuadros del tour que tiene el grip muy cerrado que van muy largo con el largo y vais a verle que en la bajada cuando pegan a la bola aprochando aprochan así con el codo muy para afuera Jordan Speed claro palo cerrado pierde lo cerrado pues tiene que hacer así porque si no hace así a la de pollo exagerado es que la pierde por debajo del bolsillo izquierdo tenéis que entender que cuanto más cerrado sea el grip menos liberáis porque si liberáis el palo cierra ¿vale? entonces un grip cerrado te obliga a mantener y un grip abierto te obliga a soltar ¿vale? esto a ver aquí ahora ese está hablando mucho de aplanar la vara en el downswing por favor ¿puedes explicar algo de esto? creo que es subir en dos planos y luego bajar en un plano no a ver aplanar la vara yo por ejemplo cuando pego globos hay dos tipos de globo globo con terreno duro globo con terreno blando cuando tengo un globo con terreno duro lo hago más de esta forma con el tacón y en cambio cuando tengo globo en terreno blando aplano mucho el movimiento trabaja muy alrededor del cuerpo para que por mucho que yo suelte el palo no se clave o sea realmente el plano de swing lo que te hace es como pasa el palo a través de la bola entonces si tenemos un jugador que clava demasiado el palo tiene que aplanar y además por ejemplo también hay un fallo muy común en la procha a veces que la gente pega muy de fuera muy contra la bola cuando tú haces un movimiento muy alrededor del cuerpo automáticamente el palo cae más plano cae más del interior y hay muchos jugadores que les hago trabajar con el codo derecho hacia adentro y pegado y eso hace que el palo se venga muy plano y eso hace que suelten mucho debajo de la bola que por mucho que suelten debajo de la bola nunca se clave es la mejor forma de corregir el salto de rana el salto de rana se corrige con el swing más plano y con el desgiro ¿vale? por eso el golpe corto de las cosas más importantes es como desgira el cuerpo hacia la izquierda ¿cómo cambia la parada de la bola en el en el green? espérate no sé que lo ha pasado a ver ¿cómo cambia la parada de green? ¿cómo cambia la parada en green si hay raf mojado? si el raf es mojado a ver si el raf es mojado para menos la bola porque sale flyer si encima entra la hierba entre la cara del palo y encima hay agua sale flyer entonces la bola sale loca el agua es el enemigo número uno para tener el control de bola que lo sepáis ¿no sabéis las bolas que salen de repente por las mañanas cuando jueguéis a las 8 con rocío que se mete agua entre la estría y la cabeza del palo y sale una bola loquísima entonces hay que evitar eso hay que evitar el agua es bueno yo por ejemplo cuando se puede colocar la bola y uno no la coloca o no la limpia le digo joder coño estás regalando goles porque pues hay la bola rara seca la seca la bola seca el palo y pégale y si pegas bola primero no tienes ningún problema en cambio en el RAF pues lógicamente no le puedes pegar muchas veces la bola primero porque la bola es hondida entonces ahí pues a fastidiarte que sepas que va a salir mal lo que va a rodar más más cosas ¿qué ejercicios hay para trasladar el peso en el juego corto? en el golpe corto para trabajar el cambio de peso es trabajar con la bola al pie izquierdo y trabajar con un paso adelante es un ejercicio bueno bueno en el golpe corto y más largo yo me pongo así me pongo la bola al pie izquierdo junto a los pies y hago esto a la vez que subo el palo mi pie izquierdo adelante y hago así aprocho así y me pongo así nada más y voy sintiendo me pongo aquí a la vez que subo adiós choque me ha rebotado el palo fíjate como así siento eso no llevaba tiempo sin hacer ese golpe eso nota que no estoy practicando mucho ¿eh? aquí es lógico o sea me la pego un poco atrás al pegarle un poquito atrás que estoy en el garaje que es cemento con terreno green tejido de green que está pelado rebota socket terreno duro muy importante terreno duro el palo colocarlo siempre más neutro neutro siempre todo lo que debilitéis y abráis fomenta que el palo rebote y peguéis socket lo que hay que hacer es quitar bounce que el terreno duro cuando jugamos con los kickers es una maravilla no tiene nada de bounce entonces el palo entra solo eso tenéis que saberlo para todos los que jugáis en Murcia cuando jugáis en esos bancos en esos bánkers de Murcia que tienen poquísima arena y la arena está en alto tenéis que tener sales con poco bounce ¿vale? siempre porque si no las sacadas cortas van a ser muy muy difíciles y eso es importante que sepáis qué tipo de campo jugáis si jugáis en campos pues por ejemplo si jugáis en Inglaterra con calles duras bánkers profundos y bánkers con poca arena poco bounce si en cambio jugáis en un campo que está siempre embarrado bánker con muchísima arena palos con más bounce pero voy a decir una cosa que sepáis que el bounce os hace torpes a todos no es bueno practicar con palos con mucho bounce porque hace que no tengáis una técnica depurada al final muchas veces la falláis pero el propio bounce te ayuda y sale la bola entonces si practicáis con un palo que tenga poco bounce podéis hacer mejores jugadores seguro y después cuando coges un palo con bounce vas a chupar ¿cuánto de ajustado influye el guante? o si nos queda flojo siempre el guante tiene que ir como dice la frase tiene que ir como un guante y un guante tiene que ir ajustadito ajustado tiene que ir más cosas ¿el chip el chip pad se hace con muñeca bloqueada? a ver todos los golpes de golf tienen acción de manos no se hace totalmente bloqueado he grabado jugadores en chip con biomecánica jugadores que visualmente tú no ves que utilizan sus manos pero cuando le grabamos en biomecánica se ve en la gráfica que han utilizado un poquito las manos ya en la colocación si te has colocado con tus manos por delante ya las manos están delante por lo tanto ¿por qué bloquearlas? lo que yo haría ¿vale? lo que yo haría si estoy en la colocación en esta posición las manos están por delante lo que yo haría para que se mantengan delante es desgirar el cuerpo si mi cuerpo desgira las manos están por delante el problema es que muchas veces la gente quiere mantener esa posición sin desgirar y automáticamente pegan filazos ¿vale? entonces las manos tienen que estar tan por delante como están colocadas entonces no hay por qué bloquear más ¿vale? si podéis patear con menos manos perdón si podéis aprochar con menos manos cuando tengáis la bola en delante green la bola esté perfectamente colocada incluso un pelín alto y hagáis técnica más de pat entonces hay menos manos pero tiene que estar la bola perfecta es que si la bola no está perfecta y necesitamos un pequeño ángulo aparte de poner el peso al pie izquierdo para generar ese ángulo directo necesitamos un pequeño release de manos los mejores aprochadores del mundo los mejores que aprochan así aprochan con las manos se les ve que hacen pequeños quiebros hasta en un vuelve rodado se ve que hacen un pequeño quiebro de muñecas los mejores los que tienen buen feeling tocan a la bola así y le impactan bien no son mecánicos Lee Westwood un jugador muy mecánico muy mecánico iba a Augusta y era imposible que ganasen a Augusta y ha estado años muy cerca de ganar pero es que claro a Augusta vienes duro rápido sin alto que es todos por globos todos son globos y Lee Westwood que aprocha todo en bloque pues vas a un campo como ese y estás muerto creas habilidad fijaros quién ha fijaros quién ha ganado a Augusta en los últimos años mirad los jugadores han ganado Cabrera un habilidoso increíble Patrick Ray habilidoso increíble Sergio habilidoso increíble más jugadores que tienen una habilidad enorme que han ganado años que se ha visto Michelson cuatro veces ha ganado claro los campos muy movidos con grines muy en alto grines muy duros que te ponen banderas incómodas tienes que tener esa magia en las manos y esos son jugadores habilidosos no veréis a ningún buen aprochador bloque yo estoy en contra del bloque el bloque es pues venga todo bloque muy bien y la bola sale no sabe la cantidad de jugadores que les veo en torneos que lo hacen muy bloque tienen un aproch de 30 metros se aprochan y la dejan 25 metros corta y joder lo han hecho perfecto sí sí pero no han tenido el control de distancias hablar siempre de coordinado movimiento coordinado no bloqueado coordinar la proporción de manos de brazos de cuerpo lógicamente en un tamaño pequeño hay menos proporción de brazos y de manos porque el tamaño es más corto y de cuerpo evidentemente pero hay proporcionalidad en todos los movimientos hola Kiko buenas tardes ¿qué opinas sobre uno de los puntos centrales del swing? la cabeza lo más estática posible para mí que es una tontería con perdón me probé una tontería técnica lo de dejar la cabeza quieta ha hecho muchísimo daño en golf muchísimo daño en golf la cabeza no está quieta por lo que os he explicado antes la cabeza no está quieta porque hay dos piernas y al haber dos piernas hay dos ejes de giro aunque muchas veces queramos trabajar en un giro único hay muchos jugadores que necesitan hacer un movimiento más de esta forma la cabeza no puede estar quieta porque el cuerpo tiene una fuerza vertical y eso hace que la cabeza suba y después hay que mirar la flexibilidad cuando veis a los profesionales que la cabeza la dejan muy fija es porque hacen un swing de un plano hacen un swing con un eje de rotación único y porque tiene una flexibilidad enorme yo no puedo dejar la cabeza fija me es imposible si dejo la cabeza fija no podría girar o sea yo no tendría capacidad de girar más yo necesito hacer así para completar el giro porque desde aquí os juro que no puedo subir más o sea si yo dejo así el cuello no podría subir más necesito hacer así para poder girar más mi cuerpo o sea lo necesito entonces os digo es que no sabéis o sea el otro día lo dije y lo digo muchas veces ahí los mitos del golf no valen para nada y me diréis sí pero es que yo grabo en vídeo a este jugador y la deja muy quieta sí sí me decían de Ernie Els coger un vídeo de Ernie Els el swing más natural del mundo y vais a ver que su cabeza se desplaza a esto vais a ver que su cabeza baja vais a ver que su cabeza sube y parece que no hace nada lo que pasa es que parece que no hace nada claro después yo voy a biomecánica y te digo no es que se han movido tantos centímetros hacia la derecha porque es lógico porque el cuerpo está haciendo un movimiento una de las cosas también por ejemplo llega un principiante y esto es una cosa que lo hemos hecho ya en las máquinas biomecánicas que tenemos hemos grabado jugadores que no han jugado nunca al golf y les hemos hecho pegar una bola aunque no la den pega una bola todos más o menos tiene una secuencia mala no tiene una secuencia lo que no está el swing no está en el plano correcto y las posiciones no son correctas por eso no le da la bola pero tiene una secuencia más o menos ordenada de movimientos y cuando estás oyendo deja la cabeza quita todo el día al final rompe los patrones de movimiento y al final no creas una secuencia de lanzamiento si es que lo más simple es esto lo más simple es hacer así es hacer así yo voy a lanzar para allá y hago así y siento eso y si quiero quedarme fijo no lanzaría me sería imposible lanzar por eso tenéis que entender y yo os lo digo siempre que lo digo lo dije hace muchos años en la tele me quitaban el saludo la mitad de los profesores compañeros míos de mi club porque es lo único que les decían a sus alumnos pero al final hay cosas mucho más importantes lo más importante cuando empiezas a jugar tu grip es lo más importante cuando coges el palo como es tus manos el tener el control de la cabeza el palo y en el golpe corto encima que me encuentro mucha gente que aprocha mal que está totalmente con la cabeza fija y aguantado y entonces se colocan a hacer así pegan un salto de rana y le dicen amigo han levantado la cabeza maravilloso venga otra vez otra vez no te preocupes que al siguiente va a pegar dos saltos de rana porque hay que hacer a ese señor enseñarle a mover bien el cuerpo y se aprende mejor a mover el cuerpo mirando hacia acá hacia acá y hacia acá no sabéis lo fácil lo fácil que es girar mirando la cabeza del palo hacia atrás porque todo el mundo hace así para girar es un ejercicio que yo hago a mis alumnos les digo mírate el palo al subir y entonces giran todos no hay ninguno que haga así bueno uno me hizo así mírate la cabeza del palo al subir hizo así y decían no me la puedo ver Kiko en vez de hacer así me lo hizo así la quería ver por el otro lado entonces al final hay que entender el movimiento del cuerpo la palabra swing es movimiento crea movimiento todo lo que oigáis quieto párate no te muevas te has movido mucho hay que decir te has movido mal aprende a moverte bien o sea todo ese mensaje es malo no te muevas cabeza quieta el quieto parado si la palabra ¿qué significa swing? swing significa movimiento traducido swing es movimiento haz un buen swing si quise ese mojo quedarse quieto diría pues es un buen quieto ya está entonces te quedas quieto espero haberte convencido con lo que te acabo de decir seguimos ejemplo campo rústico juego en Londres en un campo público por 62 libras al mes con derecho a juego en dos campos de 18 hoyos todo lo que quiera de lunes a viernes eso es popularizar el golf yo he montado una escuela de golf en un campo de fútbol en un campo de fútbol el año que estuve haciendo la mili yo hice un año porque he hecho la mili y también he sido joven en Villavicencio a 14 yo dije ¿cómo me puedo ganar a los sargentos? todos sabían todos los sargentos sabían que yo era golfista porque además tenía pase de deportista de élite estaba en el equipo nacional en aquel entonces además ese año fui campeón de España por equipos y estaba a buen nivel y yo tenía que entrenar y dije ¿qué hago yo? pues me cogí me llevé bolas de goma y creé una escuela en el campo de fútbol de arena del cuartel militar y puse que los cornels eran los hoyos ¿no sabéis? ¿cómo se lo pasaban los sargentos? aprendiendo a jugar todos los sargentos los únicos los soldados que llegaba yo con los palos de gol y con los sargentos decían joder en luna ya nos ha quitado el campo de fútbol para jugar al golf hay que acercar el golf a la gente con David con mi hijo David he ido a dar un par de clases al colegio con cosas con material para introducir el golf en su colegio en el colegio donde está él aquí en un pueblo no hay afición de golf pero nada pero nada es el único que juega es el mejor claro es el único que juega es el mejor y entonces yo le hablé con el profesor le dije oye ¿te importa que vaya un día a darles una clase de golf a todos? ¿tú crees que te van a aguantar? ¿cómo no van a aguantar? si lo hago divertido lo van a aguantar lo van a pasar genial lo van a pasar genial todos los niños y ahora por ejemplo me han pedido hacer una conferencia para los chavales hablando de cómo educar a través del deporte fijaros cómo han cambiado el concepto hay que popularizar el golf y lo importante al final es estoy convencido campos rústicos convencidísimo y campos compartiendo greeners hay que facilitar todo y no es un sacrilegio al golf que entendemos no es un sacrilegio hay las dos cosas y no os preocupéis que esa gente que juega en esos campos después querrá jugar un campazo y estará dispuesto a pagar un green fee más caro de vez en cuando pero vamos a acercar el golf a todo el mundo por el bien de todos los golfistas yo vivo del golf vivo de las escuelas si no hay jugadores mi trabajo se va al garete necesito que haya jugadores y yo gracias a Dios tengo la suerte de que mis jugadores tengo jugadores de altísimo nivel pero mis escuelas dependo de que salgan jugadores nuevos y la única forma es acercar el golf a todo el mundo bueno vamos a ver ¿puedes explicar cómo planar la vara en el downswing subir en dos planos y bajar en uno? vale es muy sencillo planar la bajada es muy sencillo porque todo lo tienes que hacer como consecuencia del desgiro vale si tú subes imagínate exageradamente así está muy vertical muy por fuera si yo hago un buen cambio de peso automáticamente el plano cae es decir si yo estoy así yo no hago nada con los brazos y hago así cacho el palo mira y yo no he hecho nada con mi brazo entonces quiero que entendáis que la mayoría de la gente que pega así exterior y no pega aplanando es porque no sabe utilizar la parte baja por eso no puedo entender jugadores que pegan cruzados que les digan que se queden quietos porque cuanto más quietos se queden de piernas más se cruzan en cambio cuando tú aprendes a mover la parte baja el palo cae del interior de forma natural porque la propia secuencia del cuerpo hace que el palo se caiga la propia secuencia de las piernas hace que el tronco venga hacia la derecha pues aprendiendo a mover la parte baja es muy fácil aplanar el swing y si después quieres aplanar el swing con algún gadget te pones una toalla y se aplana el swing solo te pones una toalla en las axilas y se aplana el problema de ese ejercicio es que solo puedes hacer medios swings no puedes hacer un gol vendero y después si quieres aplanar el swing ejercicio buenísimo pegar bolas de rodillas no sé si estáis viendo los vídeos de mi hija todos de bolita no sé cuántos de vosotros veis los vídeos de mi hija en mi canal son buenísimos o sea lo mismo decís que tontería os lo digo en serio los vídeos de mi hija que son de dos minutos que está dando clase a niños pequeños que me llaman los niños pequeños de siete añitos y me dicen ya entiendo lo que me pedías viendo el vídeo de mi hija el otro día dio la clase de Blancanieves y los siete enanitos o de Blancanieves y el enanito y dijo el mejor ejercicio para hacer un swing redondo y no vascular es un enanito se puso de rodillas ella no juega al gol casi nada y hizo un swing más plano ¿vale? la clase del domingo fue muy divertida dio una clase cantando una clase de rap y lo hizo divertido y yo tengo el feedback después de los niños porque tengo entreno a muchos niños y me dicen joder he entendido o sea al final hay que utilizar el lenguaje que haya pero por ejemplo para el tema de corregir un swing vertical y aplanar no pasa nada porque peguen bolas de rodillas es buenísimo pero buenísimo pegar bolas de rodillas te hace que la imagen del cuerpo se mueva plana tienes que quitaros los perjuicios como hacer ejercicios raros cuando yo empecé a hacer ejercicios hace muchos años la gente sabía quién eran mis alumnos decían es alumno es de Kiko ¿por qué? no has visto lo que está haciendo de raro sí, sí pero es que ese alumno te va a ganar en dos meses y así pasaba tengo muchas anécdotas de profesionales de golf que han ido a un torneo y han metido un drill un ejercicio raro y han jugado espectacular los ejercicios son ejercicios que te hacen que sin pensar corrijan la técnica no vale de nada decir que estás haciendo algo mal y que sigas haciendo mal el fallo no vale de nada decir lo que estás haciendo mal lo que vale es decir que tienes que hacer bien y dar los ejercicios para que eso ocurra entonces cuando tú haces ejercicios claros al final el swing cambia yo no hace falta que le diga a un jugador cuando se ponga de rodillas que no haga redondo lo va a hacer redondo seguro tengo un paro en la escuela que mide dos metros y pico es así un drive así cuando lo doy a los alumnos hacen un giro redondo y lento joder si pesa un huevo ¿cómo van a hacer un swing rápido? creéis que alguno va a hacer así para arriba tú le das el paro de los dos metros y pico y hacen así todos todos hacen así lento y redondo después les das el paro normal y su y nada hay que simplificar la enseñanza con ejercicios y con aparatos que hagan que la técnica cambia si siempre oyes lo mismo y sigues haciendo lo mismo el camino no es el correcto ¿vale? la misa ¿querías una procha green con bola a 5 metros de green y con bandera a fondo y hacia abajo ¿qué número de sand optas por...? primero venía primero si estoy 5 metros de green desde aquí a ahí y tengo la bandera muy larga seguramente jugaría un golpe por bajo un golpe rodado pero tengo que ver cómo está el green porque lo primero que veo es el contorno si yo tengo un green muy movido y eso lo vais a ver en la tele cuando un green es súper movido que si es verdad que en la tele no se ve tanto los desniveles porque Augusta parece que es llano y es espectacularmente movido entonces cuando tú ves un green muy movido la mejor decisión es botarla en bandera y frenarla porque normalmente lo que está en la bandera los 2 metros es más o menos llano con un porcentaje pequeño de caída ¿vale? entonces eso primero si green muy movido por alto a bandera directamente green no muy movido todo lo que puedas por bajo siempre rodando la bola es más sencillo entonces lo que hago es elijo una zona de bote que para mí sea cómodo el tamaño de swing y después elijo la cara del palo en función de cuánto quiero que ruede la bola que es otra cosa que tendréis que hacer igual que hacéis matrix de weches tendréis que hacer matrix de chip saber cuánto rueda la bola con cada palo y eso es muy sencillo o sea es que tardáis una horita os cogéis con el sand hacéis uno 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 una bola pum bota ¿cuánto ha rodado? tres metros por ejemplo tiras otra tres metros tiras otra tres metros ha rodado wechs lo mismo ha rodado cinco nueve lo mismo ha rodado siete y lo apuntas entonces cuando vas al campo al principio lo tendrás que mirar de la chureta pero después no ¿cuántos metros tengo? doce es el ocho igual que decides en un hoyo jugar el hierro siete o el hierro ocho en función de si ciento o cincuenta o ciento cuarenta aquí pasa lo mismo ¿cuánto quiero que me ruede la bola? hablando del golpe de chip es súper peligroso en el golpe de chip poner el palo muy fuerte acordaros de eso también porque le quitáis la capacidad de que la bola ruede de forma con una intensidad suave cuando pones el palo muy fuerte la bola sale muy viva y muchas veces le das efecto y frena entonces respetad la cara del palo cuando chipeáis y que la bola salga lenta cuando sale lenta es fundamental esto os vais a dar cuenta si vais a aprochar o a chipear a grines duros el jugador que chipea bien chipea bien en grines duros porque la bola sale lenta en la primera parte el jugador que chipea pegando demasiado agresivo contra ella el problema que tiene es que la bola en un grines duro bote sale súper fuerte ¿qué pasa? que normalmente es un jugador que juega con grines lentos y blandos entonces haciéndolo así no tiene problema pero tenéis que ser conscientes de que la bola tiene que rodar lenta cuando veis el tour en el circuito europeo o en el circuito americano veis que hacen así y la bola no para y va rodando solita 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 no sale rapidísima o sea pensar mirad hacer una cosa pensar en tirarla con la mano yo la tiro con la mano y es que tengo en la cabeza claro el a que no hay ninguno así rápido es así es una de las cosas que yo hago a los niños tirar la bola con la mano para que sean conscientes de dónde tienen que botarla y cuánto va a rodar y que vean cómo la bola rueda y después les digo hazlo con el palo entonces van viendo qué cabeza del palo tienen que poner o qué cabeza del palo tienen que utilizar para sentir la misma la misma parte que vuela y la misma parte que rueda ¿vale? el inge es la bisagra supinación de la muñeca izquierda y anjol es el aguantar esa sensación pues mira fantástico pues será me parece maravilloso entonces ¿de qué escuela es? que yo he dado muchos cursos y me lo habrán dicho seguro pero no me acuerdo imagino que será de si es así making machine será de esta cantidad me imagino con lo fácil que es la enseñanza es decir mano por delante mano débil es que yo creo mucho en el lenguaje nuestro os lo explica grip fuerte y débil gracias nada grip fuerte es grip girado hacia la derecha y grip débil es girado hacia la izquierda o sea todo lo que gire es el grip hacia la izquierda es débil y cuando giras a la derecha es fuerte el grip ¿por qué motivo? cuando lo giras hacia la derecha la cara cierra y cuando lo giras hacia la izquierda la cara abre y después otra cosa posición fuerte posición débil posición fuerte entre el palo es así y posición débil es así hacia el cielo no tiene nada que ver el grip débil o fuerte con la posición del palo fuerte o débil para conseguir que vuele la bola con hierros cortos hay que hacer un swing más vertical para conseguir que la bola vuele imagino con los hierros cortos que vuele alta hay que llegar con la cara del palo débil o abierta ¿vale? porque yo puedo pegar una bola alta con un swing muy plano ¿vale? porque si pongo el palo así o sea quien da la altura es logrado de la cara del palo ¿vale? importante no sabéis la cantidad de gente que pega la bola muy baja porque lo hace muy vertical y está así entonces la bola muy 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 baja entonces todo lo que es altura es así ¿vale? más cosas ¿cómo se hace el approach ese de 30 metros que frena seca al segundo al segundo bote? es un golpe picado lo hacemos muchas veces lo puedes hacer de fade o picado pero realmente lo que tú haces es coges el palo lo pones la bola ligeramente retrasada un poquito retrasada quieres a ver dos opciones si quieres salga baja y frenada la realidad es así la bola un poquito atrás eso hace que el palo esté un poquito más fuerte esa posición hace que pegues en un ángulo más directo las estrías tienen un contacto de esta forma a la hora de golpear la bola eso genera un spin hace que la bola salga baja y en el segundo bote se frene para hacer ese golpe tiene que haber una aceleración mínima o sea tiene que haber aceleración si no hay aceleración es decir si no hay velocidad no te va a frenar la bola hay mucha gente que busca frenar la bola y no tiene velocidad de swing pues prácticamente es imposible si es verdad que la puedes frenar con la altura es decir lo haces muy lento sale muy alta y frena pero frena porque hace así cae de arriba y cae yo te digo frenar la bola que vaya a media altura y frene ¿vale? entonces ahí necesitas una velocidad si no tienes velocidad para que tu bola pare la única forma es pegarla muy para arriba entonces la bola cae por la altura con la que cae eso cuando se dice la estrategia del campo que os hablé de las diferencias de tiro a gris esos programas tenéis que verlos muchas veces de estrategia los tenéis en mi página web estrategia en el campo que os explica claramente las diferencias de cómo tirar una bandera cuando está abajo en alto y qué parabola hace la bola y cómo se comporta la bola y qué paro elegir si más cerrado o más abierto o sea todo es importante los programas de estrategia tenéis que verlos todos da igual el fallo técnico que tengáis tenéis que saber qué ocurre en diferentes desniveles tenéis que saber cómo tirar una bandera que está a la derecha o a la izquierda tenéis que saber cómo afecta el palo que jugáis tenéis que saber el proceso que tenéis que hacer tenéis que saber desde qué parte del tipo de héroes la estrategia del campo es prioritaria o sea todos aquellos que hayáis visto mi estrategia o la estrategia que utilizamos los pros es que da igual el cómo le pedís a la bola que vais a hacer menos golpes seguro vais a hacer menos golpes seguro la estrategia que yo veo después cuántos habéis descargado veo que el tutorial más visto de todo lo que yo tengo yo es el adapta tu perdón aprende a mover las secuencias motoras de cada parte del cuerpo ese es básico pero después el más importante es estrategia y cuando hablamos de estrategia por ejemplo es el tema del pad el pad saber si vuestro pad está acorde a vosotros es fundamental no sabéis estar regalando dinero a la gente por no tener el pad correcto ¿cuánto de bounds recomiendas para los wets? 8 10 máximo este este no es este es 12 este es 12 8 10 Kikori ¿qué opinas de la recomendación a jugadores que faltan el drive el dicho de déjalo en casa funciona y nadie lo hace cuando el san es lo mismo si lo dejaran en casa y chipearan les iría mejor ¿no? sí a ver una cosa por ejemplo todos jugadores que tengáis problemas con saltos de rana de pegar atrás salto de rana filazo el mejor ejercicio es aprovechar sin san cogeros el wedge porque al final el wedge que vais a tener que poner un poquito débil y abierto os va a dar una imagen más de fade vais a tener mejor contacto con la bola entonces lo que os digo es que por ejemplo los blasters muy abiertos con 60 grados 58 grados os hacen torpes como jugadores otra cosa es que los del tour lo llevan porque son jugadores que pegan 290 metros con el drive pero vosotros no pegáis 290 metros con el drive por lo tanto llevar un drive de 58 grados está muy bien pero os llevo uno de 56 y ponerlo en esa posición y ya si lleváis 60 pues ya entonces más torpes os podéis hacer Mikkelson lleva 62 pero es que los golpes porque Mikkelson juega golpes inhumanos y él tiene esa habilidad te lo haría con el hierro 3 yo salgo de banquer la bola con el hierro 3 no os voy a pedir eso pero que por lo menos entendáis como se comporta el palo y los palos muy abiertos lo que dice Mario os perjudican las habilidades y después además muchas veces es más fácil rodar la bola el fallo es menor porque el tamaño de fin es mucho más corto aunque la pegues mal la bola más o menos está en juego pero cuando decides un blaster por alto como pegues un filazo es que estás muerto una hora llevamos ya una hora perfecto pues un par de preguntitas más que tenemos que cenar que yo mañana ya empiezo a madrugar todos los días ¿cómo hacer un golpe bajo para salir de los árboles? la primera cosa como hacer un golpe bajo es jugando un palo muy cerrado cuando os digo esto es porque estoy cansado de que la gente cuando yo vaya a jugar un golpe bajo cuando quieran pegar un golpe bajo cojan el 9, el 8, el 7 y lo pongan muy fuerte así si queréis pegar la bola baja jugar un palo cerrado mejor un hierro 3 un hierro 4 va baja seguro seguro, seguro, seguro entonces primera cosa esa si quieres pegar la baja tamaño de swing corto y desgilando siempre tamaño de swing corto eso hace que se mantenga baja corto, plano sale bajita siempre muchas veces yo además solo hago a mis alumnos tienen que pegar la bola baja y abierta desde el RAF está el terreno pelado y les doy el drive ¿pero qué haces Kiko? el drive es un golpe chupado pégale normal ¿qué pasa? sale baja solito y se abre y dicen joder, qué golpe más sencillo claro es que el golpe que más baja sale la bola y más se abre la bola es el drive por lo tanto cuando tienes que pegar la baja y abierta si la bola está bien pega el drive entonces jugar os digo jugar palos cerrados siempre pongo el mismo ejemplo lo que dijo Nick Faldo cuando ganó el último British le preguntaron Nick ¿es difícil jugar con viento? porque hacía mucho viento y dijo no, no lo difícil no es el viento lo dijo todo en inglés lo difícil es pegar el hierro 6 a 100 metros es decir tengo el hierro 6 en la mano y tengo 100 metros eso es lo difícil de aquí de la cabeza pero cuando tú juegas un hierro 6 y tienes 10 metros haces así cortito y lento y la pones en juego esa frase la dijo Nick Faldo cuando ganó el British lo difícil no es el viento lo difícil es pegar el hierro 6 a 100 metros cuanto más cerrado juegues el palo más corto lo vas a hacer más lento lo vas a hacer más lo vas a controlar y se va a mantener baja según puro la bola la mayoría de la gente quiere pegar la baja a base de hacerle un hachazo para abajo y al final una mierda de golpe porque a veces no la tocan en su sitio y se le para arriba lo normal es pegar neutro y que corra en tirinas planos lo normal es pegar como neutro una por neutro no entiendo la pregunta lo normal es que dices con el palo neutro si pegas con el palo neutro y haces un golpe neutro la bola imagina te rueda 5 metros si le pones ligeramente de fade te rodará 3 si pegas un flop te rodará 1 si pegas un picado te saldrá bajita pegará un bote fuerte de 3 metros y después frenará y si pegas uno de draw te rodará 8 al final en función del golpe que quieres pegar y si pegas un draw también de antebrazos y manos te rodará 10 por eso ahí hablamos de que hay 6 6 tipos de pitch ¿vale? que también tenéis los vídeos de cómo hacer cada uno y tenéis los vídeos de cómo cómo variar la altura de la bola cómo apunta el palo hemos hecho muchos vídeos de eso las claves del juego corto ¿vale? pensar una cosa que yo soy el responsable en España del comité masculino del juego corto o sea estoy con los mejores jugadores de España que son los mejores jugadores de Europa trabajando el golpe corto el golpe corto es apasionante puedes trabajar muchas cosas y siempre digo 6 tipos de golpes de pitch 3 tipos de sacada de bánker corta 5 tipos de sacadas de bánker media y 3 golpes de bánker largo ¿vale? o sea hay bastantes ¿se acabó? ¿David? bueno señores lo habéis aguantado 120 personas necesito más me gustas que mi hija mi hija me está ganando necesito que esos 35 me gustas suban a 80 porque mi hija ahora va a ver los me gustas y me va a decir que con su vídeo de bolita me ha ganado y entonces me está dando caña todos los días la que quiero subir eso están subiendo los me gustas no por nada si a mí no me van a dar nada porque suban los me gustas es porque me voy feliz ya que tengo este un lunes con vosotros aquí aquí seguimos ahí al pie del cañón si suben los me gustas me animáis a que siga grabando vídeos si no suben los me gustas pues al final digo ¿qué hago yo aquí con todo el mundo? señores muchísimas gracias un lunes más y seguiremos con los directos esta semana yo creo que ya el directo va a hacer un directo Sergio volvemos mañana mañana seguramente todavía no sé con quién voy a hacer algo de Instagram pero mantendré informados a todos muchas gracias a todos la gente que me seguís cada vez veo que hay gente más de todo el mundo veo mexicanos chilenos argentinos colombianos increíble increíble chicos espero que os aporte muchas cosas y que nada y que digáis a la gente que hay un español muy zumbado que tiene una forma de enseñar que os está enseñando ¿vale? un fuerte abrazo a todos